La Procuraduría General de la República, PGR, informó que personal de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, Fidel, arribó al lugar donde fue asesinado el periodista Rubén Patkawich en el estado de Quintana Roo. A través de un comunicado, se indicó que los representantes sociales de la Federación, especializados en la investigación de homicidios, así como peritos y policías, iniciaron la carpeta de investigación correspondiente para coadyuvar con las investigaciones iniciadas por la Fiscalía General del Estado. Una vez que se cuente con evidencia y se desahoguen todas las diligencias de investigación que correspondan, se determinará si existió alguna relación entre el homicidio y su actividad periodística, en cuyo caso se procederá en contra de los probables responsables ante las autoridades judiciales federales. En caso de que la evidencia demuestre que no existió relación alguna con su trabajo periodístico, la Fidel declinará la competencia a las autoridades locales de conformidad con la legislación aplicable. La Procuraduría General de la República condena este y todos los crímenes cometidos en contra de periodistas, asesinan al periodista Rubén Patkawich en Playa del Carmen con información de la PGR, RAR.